Soy Nicole Soberón, de la guía Chivilin. Necesitan alimentarse. ¿Qué están haciendo acá? Ay, no, no puedo creer. Ay, Dios mío, no puede ser. Baja, mi amor, tú tienes tu potencia. No, pues eso era. Vámonos, al toque nomás un poquito. Como quien estira las piernas un poquito. Soy Nicole Soberón, de la guía Chivilin. Este es el último restaurante que me quedaba por conocer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.